La obra la hemos hecho ya unas cuantas veces en distintos años, pero hacía algo de 10 años que no la hacíamos. Así que retomar una obra tan interesante, compleja, con la guitarra y el coro, con mucho dinamismo, con matices, con fuertes, con suaves, tratando de expresar la pasión intensa que nos dice Lorca en su poesía. Hace una mistura entre la música y la letra muy interesante y logra esto que es el romancero gitano. Y a nosotros nos ha exigido la parte de técnica vocal y de interpretación, pero creo que se logró bastante bien y la idea era un poco ofrecer una identidad del sur de España en este romancero, con la música flamenca. Realmente es una gran obra, muy difícil, muy difícil para el coro, muy difícil para la guitarra, una obra llena de sutileza. Tiene la poética de Federico García Lorca y tiene la poética de Mario Castelnuovo Tedesco, o sea, es la suma de dos poetas. Entonces es muy fuerte lo que pasa ahí. Y la verdad que poder hacer esa música en estos tiempos, música a la que te tenés que dedicar, que tenés que buscar sutileza, que hay que meterse, ¿no? Es hermoso, porque no abunda mucho, ¿no? Estaba bailando por las calles de Sevilla, que de blancos los cabellos y brillan nuestra suspición. ¡Au! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!